qué tal bienvenidos a este vídeo esta vez vamos a ver cómo pasar de texto a voz utilizando lo que es cap lo primero que tenemos que hacer es descargarlo desde la microsoft store ya que si lo descargamos desde alguna página web puede que no esté completo o no tenga esa función también por el tema de actualización bueno nos vamos aquí a lo que es la microsoft store y bueno lo vamos a buscar simplemente es muy fácil cap put y bueno aquí simplemente lo vamos a instalar lo vamos a descargar una vez que ya lo hayamos instalado nos vamos a dar al nuevo proyecto aquí voy a utilizar lo por ejemplo este que ya lo tengo hecho lo vamos a agregar aquí vamos a agregarle lo que es un texto por ejemplo vamos a ponerle este que dice que la fachada norte de la catedral de puebla es la más elegante y se ha utilizado a veces como de honor bueno ya aquí tenemos lo que es el texto puede que lo pongamos como subtítulo o bueno ya depende de ustedes y lo que vamos a hacer es seleccionar el texto lo tenemos seleccionado y aquí en estas herramientas aquí nos vamos a ir a texto a voz aquí vamos a probar alguno que nos funcione o que nos guste y bueno una vez que la tengamos seleccionada vamos a darle iniciar la lectura y va a hacer el procesamiento y listo aquí ya vamos a tener la voz en off o la voz sintética de este texto que hemos agregado vamos a darle reproducir la fachada norte de la catedral de puebla es la más elegante se ha utilizado a veces como de honor y ya está pues ya vamos a poder exportar si solamente queremos exportar el audio vamos a activar este check y vamos a desactivar el de vídeo y le damos exportar así es como podemos pasar de texto a voz en cap espero y les funcione hasta la próxima